¡Babili-Boo! Bueno, pues decía que estamos con Sandra Rodríguez Jiménez, autora de Chloe, la chica loba. De las presentaciones que llevamos en el día de hoy aquí en LIBER, es la primera que se corresponde con literatura infantil. Hasta ahora todo lo que habíamos tenido eran alumnos ilustrados con diferentes valores. En este caso tenemos el primer libro de literatura infantil orientado para chavales a partir de 10-12 años. Y bueno, Sandra, muchas gracias por estar con nosotros y en primer lugar, dinos a qué te dedicas, por favor. Pues hola Rafa, gracias en primer lugar por haberme invitado a esta experiencia tan mágica y maravillosa. Y yo soy maestra, maestra de educación infantil y primaria. Y como me apasiona inventar historias y cuentos, pues aquí estoy, hablando de mi Chloe, la chica loba. Muy bien. Entonces, ¿desde cuándo te gusta escribir historias y cuándo te decidiste a escribir Chloe y la chica loba? Pues yo recuerdo cuando estaba en el colegio, que siempre estaba inventando historias y cuentos, lo guardaba en mis libretas. Y más adelante, cuando tuve mi primer ordenador, pues lo escribí en el ordenador y lo guardaba allí. Así que un día dije, yo tengo que haber hecho un sueño en realidad y quiero ver mi libro. El libro, el libro de verdad, que no sea todo en el ordenador. Así que por eso me decidí a publicar mi libro. Y como encontré esta fantástica editorial, Babi Dibú, me enamoré de ella desde el primer día. Y gracias a ellos cumplí mi sueño. Bueno, ¿cómo ha sido la acogida en tu pueblo y en tu centro docente, en el centro en el que trabajas? Pues la verdad es que he tenido mucha suerte porque en mi pueblo ha encantado el libro. En mi colegio ha funcionado fenomenal. Se ha trabajado en curso de quinto, sexto, en primero de la ESO. Y los niños y niñas han terminado encantados con la historia. Y me están pidiendo la segunda parte de Chloe porque ha gustado muchísimo. Sandra, nosotros pensamos, y creo que en eso compartimos contigo la idea, que el libro tiene un poder de irradiación, de conceptos, de ideas, de valores. En definitiva, una magia. ¿Has notado tú esa influencia mágica del libro entre tus alumnos? Sí, sí, por supuesto. Este libro transmite muchos aspectos, muchos valores y temas que te hacen reflexionar. Y los niños y niñas me han dicho, Señor, muchas gracias por haber escrito este libro, me he visto reflejada. Muchas gracias por compartir esa idea, esos pensamientos, esa experiencia. Y la verdad es que sí, que el poder de un libro es fantástico. Y transmite magia, igual que tantas cosas cotidianas. Es que en esta historia se trabajan aspectos tan importantes como la amistad, el perdón, concepto de la muerte y cómo superarlo, circunstancias adversas y la ayuda de la familia, el amor homosexual y amor heterosexual. También la forma de vivir, cada familia, cómo enfoca su vida de diferente manera, que somos todos diferentes, todos igual de importantes. El mundo de la fantasía, de la creatividad. Un montón de temas, por ejemplo, alguno más que me he quedado segura. El mal uso del móvil, un tema tan actual, el mal uso del móvil. Y un tema muy importante que trabajamos en mi ecoescuela, el tema del cuidado de la naturaleza, que es un tema muy importante. También se trabaja en este libro, el cuidado de la naturaleza. Sí, sin duda es un libro muy completo, que transmite valores que entroncan con la columna vertebral de nuestro catálogo. Un poco al hilo de este comentario, ¿cómo ha sido tu experiencia de publicar con Editorial David Ibu? Bueno, para mí ha sido una superaventura increíble, que de hecho todavía la estoy viviendo. Y hay un antes y un después, porque antes de conocer vuestra editorial, yo veía algo imposible de ver un libro publicado por mí. Y gracias a ustedes, pues estoy viviendo uno de mis sueños. Y lo estoy viviendo muy bien, a tope. Fíjate que vengo desde un pueblo de Granada, expresamente para estar aquí, este ratito con ustedes, en Madrid. Porque me apasiona, me apasiona esta aventura, y la recomiendo al 100%, y no descarto seguir adelante con otra publicación. Seguro que sí, seguro que seguiremos trabajando juntos. Y Sandra, ahora, una vez que tenemos ya el libro publicado, que lo tenemos todos, llega el momento de la promoción y de la difusión. Obviamente, por tu condición de docente, tú te manejas muy bien con los chavales, te manejas muy bien. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti también? Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me ha aportado muchísimo. Y mis niños y mis niñas que me digan, Señor, gracias, me ha encantado tu historia, queremos una segunda parte. Y que me pidan que les firme el libro, que les cuente más cosas, que cómo se me ocurrió. Todo eso, para mí, no tiene precio. Es algo que no tiene precio, que lo estoy viviendo intensamente como algo extraordinario. Y mucha suerte, por mi parte, la verdad. Y entre todos esos comentarios que los chavales te han hecho, y todas esas reseñas y todo, ¿te viene a la mente alguna especial, alguna que te gustara o que quedara en tu recuerdo? La verdad es que me han gustado todos los comentarios y todas las reseñas, porque son de niño y niña, y todo lo que venga de ellos es maravilloso. Hay alguna reseña que me han enviado por correo, porque en la historia de Chloe hay un correo de Chloe. Entonces, los lectores y las lectoras pueden escribirle a Chloe. Pues una lectura desconocida me escribió, dándome las gracias, porque había pasado por una situación similar, y ella lo pasó un pelín regulí. Y al ver que Chloe lo superó de una manera extraordinaria, que supo aprender a llevar esas circunstancias, a quererse tal y como era, y a ser valiente, pues dice que le ayudó a afrontar ese problemilla de otra manera, en vez de deprimirse o de hundirse, pues le ayudó a superar estas circunstancias adversas. Entonces, pues para mí fue muy importante ese comentario. Pero ya te digo, todos los comentarios me han encantado, porque vienen de niño y de niña, que son unas personas maravillosas. Claro, ese comentario que tú referías, bueno, es la constatación de lo que hablábamos antes, del poder mágico del libro, de ese poder de transmitir, de servir de terapia, en este caso, ¿sabes?, y de transformar en definitiva la vida del lector. Y que en ocasiones, pues tras la lectura de un libro, eres una persona un tanto diferente, un tanto más enriquecida y mejor. Bueno, Sandra, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí y de compartir tu libro con nosotros. Y seguiremos trabajando juntos, sin duda. Muchas gracias, Rafa. Estoy encantada de haber estado aquí. Esto quedará en mi tarro de las memorias, todos los momentos inolvidables. Pues ya tengo uno más, que me ha encantado, me lo he pasado muy bien. Y ha sido un placer. Hablas de mi primer hijo de papel. Y espero tener más hijos de papel, porque me lo he pasado súper bien. Claro que sí, que sean como a Bilibu. Muchas gracias, Sandra. ¡Babilibu! ¡Babilibu! Gracias por ver el video.